¿Qué tal amigos? Bienvenidos amigos de la pantalla de Fox Sports. Los saludamos con mucho gusto. Arrancando una nueva jornada, la jornada 6 en la Liga BBVA MX Femenil de Guardianes 2020. María Fernanda Mora y en este momento, Natasha Galán hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. Natasha dice juegue, arranca el partido. Esta temporada para el equipo de Pijuena. Ojo con Querétaro. Está haciendo la jugada solita. Saca el centro. El remate. Gol. Maritza Maldonado. Se cruza el remate. Querétaro está ganando. 1 por 0. 0 a 1 a los 8 minutos de juego. Celebra Carla Rossi frente a su ex equipo. María Fernanda Mora. Ahora, ahora lo recordamos al buen Alberto Aguilar, que fue muy buen portero. Aquí viene Tijuana, Renael. ¡Derechazo! Rechace de la defensa. Pamela Verdirame, ¿verdad? La hija de... Así es. El gran Sergio Verdirame. Servicio. Tiro centro. Apenas arriba, ¿eh? Individuales en los esfuerzos ofensivos, más que juego de asociación. Ahora vamos a ver... Otra vez Maldonado. Aquí puede ser el segundo. ¡El remate! ¡Al palo! Si era remate, le salió servicio. Y en el segundo intento, la pelota se fue justo al poste derecho. Mayra Santana apareció en el once. Ideal, como ya destacaba Gus. Como atacante. Mira qué buen balón. Vamos a ver. Se mete al área. Aquí le puede pegar. Se tarda un poquitito. Engancha. ¡Dispara! Aquí viene el córner. El remate. Cuidado, en dos tiempos. La verdad es que... No, parece que van perdiendo. No, no. Te digo que... Que no parece que sean las que tienen ocho refuerzos, Gus. Parece que llevan jugando dos años. Mira el derechazo. Directamente a las manos de Guadalupe Olvera. La reacción del equipo de casa. Le urge que cambie algo en la cancha. Aquí viene el servicio por la derecha. La dejan pasar. Y otra vez... No, bueno, este disparo sin ninguna complicación para Olvera. Aquí está Rosa Aguiar. Ya le marcaba el pase por la derecha. No hay posición adelantada. Vamos a ver si mete el servicio. ¡René! ¡Otra vez! En dos tiempos, salvándose la cabaña. Con las dos oportunidades tan claras. Un gol es muy poca ventaja. Nuevo servicio. El rechace. ¡El remate! Pide en mano. Pide en mano, pero hay tiro de esquina, Gus. Qué buena jugada. Ya lo dijiste todo. Aplauso y nuestro reconocimiento. Desarrollo profesional. Cuidado con esta. Bien, la toca al remate. Perfecta la arquera, pero todavía Rosa Aguiar la alcanzaron a desviar o no la alcanzaron a desviar. Perfecta Ruth Arana, aguantando Candela. ¡Qué reflejo de Arana! El momento sabe, está consciente, por ello los cambios, incluso sacando a Valentina, que no había andado bien en el partido, teniendo un poco más de proyección. Aquí viene Santana, tocando por la derecha. Vamos a ver. ¡El remate! ¡Gol! Maritza Maldonado, aquí no hay desvío, todo, toditito, el 100% del gol es de Maritza Maldonado, gol de Querétaro. Estamos 2 a 0, María Fernanda Mola. Y ahora, sin lugar a dudas, Maritza Maldonado, el tema de la bonestación, al final fue para Ramos. Exacto, sí, Ramos fue a ir por esa pelota y le muestran la tarjeta de bonestación, pero yo también pensé en primera instancia que, como tú, Iturbe. ¡Iturbe, que es el tercero! ¡Iturbe! ¡Gol! Gol de Querétaro, 3 por 0, Karimi Iturbe vino de la banca, y el 3 por 0 se concreta, Máfer. Gran manejo de la banca por parte de Carla Ross y Iturbe. Aquí aparece mano ofensiva, Rosa Aguiar toca por el centro. Y viene Xolas, Tijuana femenil, el centro, esto es para la arquera, en dos tiempos queda sin problemas. No ha encontrado la manera de hacerse presente, la veíamos ahí como tiburón en el área, pero es que nada más no funciona, no se encuentra con la pelota. Natasha León ha terminado un muy buen trabajo en su debut profesional en la liga BBVA MX femenil. Natasha León, Silva, el final, 3 por 0, gana Querétaro sobre Tijuana, Gustavo Mendoza. Llegó a 8 puntos el equipo de Querétaro, dos victorias consecutivas, ambas de visitante, por la misma cantidad de goles. Le movió Carla Rossi a la alineación, conforme a lo que fue su último partido ante Mazatlán, y aún así consiguió el mismo volumen de llegadas.